Y seguimos con el diario del lunes, este viernes será la sentencia en el marco del juicio que va a determinar las responsabilidades por el crimen de Blas Correas, en ese sentido lo tenemos al papá de Blas y además al abogado querellante, el doctor Julio Herrera Martínez. Gracias a los dos por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta para el papá, ¿cómo ha sido este proceso, no? ¿No? Cada una de las audiencias con sus particularidades y si lo que uno interpretó de todo lo que ocurrió es lo que se arrojó en este proceso? Si tiene que ver, es lo que imaginabas, es lo que suponías o te quedaste corto. La verdad que fue un juicio extremadamente largo y agotador, muy complejo desde todo aspecto, físico, emocional, estar seis meses con los asesinos de tu hijo, enfrente, cuidando la postura y siempre con el mayor de los respetos hacia todo fue difícil. Y uno siempre quiere justicia y pide medidas ejemplares. Yo lo dije en mi penúltima palabra de que en su momento si había algún inocente que no pagara por los que son responsables, pero después de seis meses de ver tantas pruebas, tanta información, tantas cámaras, audios, no tengo dudas que son todos responsables. Y le dije al jurado que tomen fuerza y hagan lo que tienen que hacer. ¿Cómo interpretás? Brutalidad, falta de capacitación, un protocolo pensado. ¿Cómo reflexionás de lo que ocurrió? ¿Por dónde responsabilidad política absoluta, falta de formación, los que dispararon eran dos animales, está todo mal, está todo podrido? ¿Qué crees que pasa ahí, qué pasó con tu hijo? Mirá, lo más grave es lo que es el problema que tiene el gobierno, que es un problema estructural, lo dijo la jefa actual de la policía, lo dijo el ex ministro de seguridad, acá hubo violencia institucional. Y si entramos un poco en profundidad de qué se trata violencia institucional, es realmente grave. Ni hablar los hechos inhumanos de todos los que participaron, pero acá lo grave es la mala formación y la violencia institucional en sí. Doctor Rana Martínez, durante todo el debate y particularmente en los alegatos, tanto fiscales como querellas, abrieron la posibilidad de futuros juicios. ¿Qué es lo que se viene? Porque incluso Soledad, la Ciar, la mamá de Blas, en muchas ocasiones dijo, este es el primero, pero se van a venir más. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué se espera ahora y qué para más adelante? Bueno, de acuerdo a lo que sucedió en el juicio, lo que va a surgir son las responsabilidades de las mismas personas que estuvieron involucradas en sí, en el hecho, fundamentalmente con un delito que se conoce, es el delito de falsedad ideológica, atento a verse ciertas maniobras en documentos públicos, que son los registros que constan en el 101, en el actual 911, más consideramos también la entrega del procedimiento, que hubo alguna falsedad en la elaboración. Después, se han pedido, se han remitido los antecedentes de varios de los testigos, con lo cual, por falso testimonio, o por lo menos para averiguar qué delitos se pudieron haber cometido en la audiencia, o a raíz del caso, que pudieron haber también tenido alguna participación delictiva. Por eso, tanto la fiscalía, los acusadores públicos, que el Ministerio Público Fiscal y los acusadores privados, que somos los querellantes, solicitamos que se investigara un poco más, sobre todo a varios de los testigos que estaban citados y que los vimos debatir en audiencia. Ahora, muchos juicios terminan con, incluso, decisiones de tribunales, pidiendo, remitiendo antecedentes y pidiendo que se sigan investigaciones. Y pocas veces se ve que realmente se continúa investigando. En este caso es muy importante porque van a ser responsabilidades, falsos testimonios y demás, pero también hacia arriba. ¿Ustedes confían en que la justicia de Córdoba, en las circunstancias actuales, va a profundizar la investigación? Mire, nosotros, como abogados, también somos auxiliares de la justicia y también queremos que efectivamente, en este caso, se agoten todas las instancias posibles dentro del marco legal. Y, por supuesto, teniendo ya a la vista la fortaleza de Soledad y de Blas, para venir a este lugar, no les va a costar mucho ir más adelante. Entonces, va a depender de nosotros también, tanto de los querellantes como de los propios, en el caso, papá de Blas, instar esas causas, constituirnos como querellantes particulares y hacerles saber al fiscal que toque en turno investigar estos delitos o estos posibles delitos, sepa que también estamos nosotros trabajando y procurando que la justicia también llegue en esos puntos que están, obviamente, hoy un tanto cuestionados. Blas, te hago la misma pregunta que María Esther le hacía al doctor. ¿Vos creés que esto puede llegar bien arriba? Y te lo digo también pensando, tal vez nosotros lo pensamos un poco más, pero este es un año electoral donde generalmente un montón de cosas pasan de largo. ¿Vos tenés fe de que eso puede pasar? Mira, va más allá de la fe. Más dolor del que ya tenemos y pasamos, ya no hay. Y aún así no hemos perdido fuerza. De hecho, consideramos que parte de donde se llegó es por la fuerza que tanto Soledad como yo hemos tenido para afrontar todo esto. Y esa misma fuerza es la que vamos a tener para seguir esto, ¿no? Nosotros sostenemos que nosotros perdimos un hijo y no lo vamos a recuperar. Entonces, esta lucha es para que algo cambie. Si no cambia después de tanta lucha, me parece que la justicia y el gobierno van a quedar en falta. Parte de los medios también van a tener la obligación de resaltar esto, ¿no? Va a ser difícil que esto también no continúe. Más allá del año electoral, como vos decís. ¿Y cambió algo? Porque se anunciaron, hubo anuncios después de este terrible crimen de Blas, y bueno, casi de los otros sobrevivientes, ¿no? Porque todos fueron atacados. ¿Cambió algo? Hubo anuncios, se creó un tribunal de conducta, se amplió la formación de los policías, todos esperan que esto dé sus frutos. Pero, ¿ustedes creen sinceramente que hacia el interior la política, la policía, realmente modificó algo? Yo creo que no. No, de hecho, al poco tiempo de lo que le pasó a Blas, fue el hecho de Paso Viejo, que es un hecho terrible y aberrante, ¿no? Y pobre familia que todavía... Del cual casi no se habla. No se habla, ¿no? Entonces, el tema está en que podamos aunarnos y podamos luchar todos juntos, porque esto es un tema de toda la sociedad, ¿no? De toda la sociedad de Córdoba. La sociedad tiene que entender que esto no nos pasó solo a nosotros, sino que le puede pasar a cualquiera y que estamos en manos de esta policía, ¿no? Y de este gobierno. ¿Dónde ves Blas la resistencia para que se genere un cambio, no? Porque el caso ha tenido mucha agenda y ha tenido mucha repercusión. Y está bien, hubo algunos cambios, pero seguimos viendo casos de violencia institucional. ¿Dónde crees que está la resistencia a vencer para que cambie algo de fondo? ¿Es la política? ¿Es la propia estructura de la policía? ¿Dónde es la justicia? La policía tiene que arrancar de una decisión política, fundamentalmente de cambio, no de parchado. Es fundamental que la política decida generar un cambio verdadero, ¿no? Y bueno, la policía tiene que modificar su estructura y su formación. Es fundamental que esto cambie desde la formación. De nada sirve que tengamos más tecnologías si la policía no está preparada. Doctor, con respecto al pedido de condenas, ¿son suficientes? ¿Son insuficientes? ¿Qué expectativa para el viernes? Bueno, las expectativas son altas. Consideramos que en función de los delitos imputados, los fiscales de Cámara, nosotros apoyándolos también con nuestros pedidos, estamos en el máximo de las condenas, en lo máximo posible. No olvidemos, viene en el caso de los dos imputados más graves, con homicidio y tentativa de homicidio, cuatro hechos. ¿Perpetua? Claro. El máximo de la condena que se está pidiendo, y otra alternativa, salvo que sea un golpe de timón muy fuerte y muy grande, que nosotros por lo menos en el debate no vimos. Entiendo que vamos a partir con dos perpetuas y la Cámara elaborará y se fijará bien en el resto de los partícipes, pero creo que también van a orillar todos, de acuerdo al pedido de la Fiscalía, de entre cinco y seis meses y ocho y seis años, así que creo que ese es el máximo de las condenas. Blas, en este dolor indescriptible, que uno en el fondo el alma desea no padecerlo nunca, ¿la sentencia va a traer un poco de alivio, un poco de cierre a este proceso de duelo? O como dijo tu expareja, Soledad, yo entro perdiendo, sin Blas. Sí, la verdad que es difícil interpretar o visualizar si uno tiene un alivio frente a la pena que sea. Yo digo que justicia sería que mi hijo esté vivo, no va a suceder eso. De hecho lo trabajo permanentemente para poder asimilarlo, porque no es fácil. Entonces, de la óptica que se lo vea, es extremadamente difícil creer que hay un alivio más allá de la pena que sea. Doctor, el viernes se conoce el veredicto. Exactamente. No hay ningún riesgo, ¿verdad? Digo porque algunos jurados populares se bajaron, otros pidieron no seguir formando parte. Los papás de Blas tuvieron que recurrir a los medios para decir públicamente que por favor siguieran. ¿El viernes se va a conocer el veredicto? Hasta ahora entendemos que sí, no hay ningún inconveniente. Los jurados están con los justos, están los ocho que tienen que estar, más la Cámara. Entendemos que justamente todos estos, estaban previstas otras audiencias en el medio, entre la última y la del 31, que se suspendieron en atención a que ya se habían culminado, pero faltaba la última palabra de los imputados, que va a ser el viernes el comienzo con ellos. Y luego ya pasará a debate tanto la Cámara como los miembros del jurado y el sí o sí sale el asistente. Por la tarde se calcula, ¿no? Que se va a conocer de él, ¿no? Sí, que nosotros son 13 imputados y los 13 hacen el uso del derecho que tienen de expresarse por última vez. Va a llevar, calculo, toda la mañana. Y seguramente luego de eso un cuarto intermedio con las cámaras ordenándonos más o menos en tiempo. Seguramente va a ser a la tarde. Blas, con respecto a estos seis meses que hablaste de mantener la compostura, ¿no? Están los asesinos de tu hijo, los responsables de este desastre. ¿Percibiste algún atisbo de humanidad, de arrepentimiento, alguien que te haya mirado con algún sentimiento de algo? ¿O van a morir con la de ellos? Tristemente sí. Es como decís vos. No lo noté. No noté ningún atisbo de sentirse culpable de algo. Y no lo sentí por parte de sus abogados ofensores tampoco. Que eso también es muy triste porque son profesionales, son personas que asistieron a estos imputados. Y pensé que podían llegar a interceder para humanizarlos un poco y no lo vi. Lejos de eso. A los dos gracias por venir. Y todos acompañamos desde el lugar de comunicadores, desde el lugar de padres, de madres, la causa de Blas Correas. Ojalá que no haya más Blas. Y lamentamos que no esté tu hijo acá, creciendo, cumpliendo sus sueños y demás. Nos dolió a todos este caso. Y ojalá que haya justicia. Muchas gracias. Y quiero realmente agradecer a todos porque ustedes han sido parte de estas instancias. Sin la ayuda de la prensa, sin la ayuda de la sociedad, no estaríamos donde estamos. Entonces, son infinitas las gracias a todos ustedes. Gracias. Nos vamos al corte. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.